Basta solo una mirada para que enciendas mi alma Brisa fresca de mañana, por ti he perdido la calma Fueron tus ojos la trampa donde he perdido el sentido Mis pasos no tienen rumbo, será tu rumbo el camino Serán tus labios mi calma en las noches desveladas Serán tus manos mi abrigo, las que cobijen mi alma Florcita del alma mía, dame tus noches, tus días Quiero beber de tu boca, el rocío de la vida ¿Quién sabrá lo que me has hecho que hoy me tienes aquí preso? Soñando será algún día de tus caricias el dueño Cuando llegara la tarde que vos me des lo que anhelo ¿Cuándo será que tu boca duerma tranquila en mi beso? Sé que a mí llega el día que yo despierte a tu lado Sé que la noche cobija mi esperanza y este canto Florcita del alma mía, dame tus noches, tus días Quiero beber de tu boca, el rocío de la vida No hay más, pero nunca se lo debo de tu boca No hay más que papá, el rocío de la vida No hay más que papá, el rocío de la vida Enseñe en la vida No hay más que papá